Bueno, hoy tenemos a la Ardoidna, bienvenido. Buenos días. Paco Rosel, bien hallado. En la República de los Tontos empezamos por un obituario sentido y luego acabamos en el espectáculo de la Marquesa Muda, de la mesa coja, o sea, desde ayer. Pero antes de ir a la República de los Tontos, ¿crees? Sí, porque cuántos jugadores de tenis, bueno, de golf, cualquier deportista ahora mismo, tampoco los que compiten cualquiera, de a pie, deja de practicar su deporte favorito, su hobby, a causa de una tendiditis mal resuelta a raíz de la práctica de este tipo de deportes. Bueno, es famoso el codo del golfista o del tenista y las lesiones del hombro producen dolor y en muchos casos, la mayoría de las veces, incapacitación absoluta para practicar deporte y muchas actividades, bueno, de nuestro día a día, de la vida cotidiana. En Clínicas Cres son expertos en medicina regenerativa con células madre y factores de crecimiento que solucionan estas lesiones de tipo articular, muy rápido, de forma ambulatoria, sin tener que pasar por el temido quirófano. Bueno, llamando al 91-445-0004, 91-445-0004, le pueden resolver todas estas dudas y vuelven nuestros oyentes a disfrutar del deporte como merecen. Muy bien, pues vamos con don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico, queridos Paco Rosel, Eduardo Inda, muy buenos días. Y Sara Sanz, que está aquí también en carne mortal y somos todos hijos de Dios. Bueno, menos la Marquesa de la Mesa. Buenos días, Sara, por supuesto. La Marquesa de la Mesa, no... ¿Qué dices? No digo Saro, igual es por una cuestión de regir. Y Sanzo, o Sanza. No, bueno, si es Sanza ya estamos cerca de la metamorfosis. Como un artículo que dice, Antonio ya puede ser Antonio. Antonio. Antonio, Antonio, yo le voy a llamar Tonia. Tonia, como la patinadora loca. Estamos en un tiempo difícil que cualquier ocurrencia termina en el cuido. Bueno, sí, sí, lo he juzgado. Bueno, vamos. Gracias, Paco. Bien. Vamos a ir. Hoy, como anunciabas antes, Federico, hay que empezar con una mala noticia. En la madrugada de ayer se nos murió Pacho Unzueta, uno de los nuestros. Yo lo conocí en mayo del 82, cuando él era corresponsal del país en Bilbao, y yo un redactor de Tribuna Vasca, un periódico que dirigía a Eduardo Sotillos y tuvo una vida efímera. Nos hicimos inmediatamente amigos y yo me sentía capaz de distinguir los editoriales escritos por él porque eran puros razonamientos, sin adornos, y había en cada una de sus tribunas toda una lección periodística. Carecía de sectarismo. Cuando yo me fui del Correo del Mundo, algunos periodistas del país, amigos, me afearon ¿Cómo te puedes ir con Pedro J? Yo respondía que a los directores de periódicos no los quería para salir los sábados, que me conformaba con que me dieran libertad y buena paga. Y que a ver, porque ellos creían que Juan Luis Cebrián era mejor persona que Pedro J. Ramírez. Bueno, ya llamarle persona me parece una hiperbole innecesaria. O sea, menudo elemento. Bien, uno es algo dado a la hiperbole. Pacho solo me llamó para felicitarme y se limitó a darme un consejo. Piensa que te han fichado para el mundo por las cosas que escribías en el Correo. Sigue escribiendo igual y no trates de adaptarte a la opinión del mundo, de mimetizarte. Contaba Billy Wilder que cuando se veía ante una dificultad en una película pensaba, esto, ¿cómo lo haría Lubitsch? Muchas veces, al enfrentarme a una columna compleja, he pensado, ¿y esto? ¿Cómo lo haría Pacho? Esa es la razón de que para definirlo haya que recurrir a un tópico que él, sin duda, me habría reprochado. Era un maestro de periodistas. Fíjate, en ese año, que es cuando yo dejó El País, yo dejó en el 81, claro, el estilo de editorial era el de Javier Pradera, que como era un tío tan raro, no quería firmar nada, pero los editoriales sabías perfectamente cuál era suyo. Y cuando era malo era Aroteclen, que había metido ahí la cueza. Pero tenía un estilo inimitable. Y cuando empezó a firmar, perdió. Estaba mejor escondido, tenía más manos sueltas. O sea, cuando soltaba, a veces había frases muy largas, estilo Juan Benet, que Juan Benet hizo una vez una frase de veintitantas líneas. ¿No está mal? No está mal. Decía Rosacha, pero este tío está borracho, está tonto, está tático de beber bebé, o sea, eso sin duda. Sí, pero eso no fue lo peor que hizo Benet. Cuando lo de Solchenichin fue tremendo. Exactamente. Que justificó y lo publicó El País, que poco, poco pasaba, que habían metido a pocos en el gular. Que se lo tenía bien merecido el gular. Bueno, ahora justifican a Venezuela, a la dictadura venezolana, Sí, pero este era el bueno, ¿eh? Y a la dictadura cubana, o sea. Bueno, pero en fin. Bueno, en otro orden de cosas, hoy Federico has conseguido emocionarme con la cita de la Oda a Walt Whitman, que es uno de mis poemas preferidos. Es uno de los mejores de Lorca, y el primero en que habla abiertamente de la homosexualidad. Oye, yo lo leí en la dictadura, ¿eh? Sí. No, no, yo también, yo también, eso es. Y decía, por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verte que aman al hombre y queman sus labios en silencio. En fin, y con respecto a lo de la ley trans, que a cuento de esto venía, hay una cosa que es una labor periodística por hacer, que se lleve la contabilidad de los suicidios entre los operados para cambiarse de género y que no han soportado la irreversibilidad del paso dado. Y añadamos, porque nosotros pertenecemos a la época de la palabra escrita y de acabar los libros, no solo empezarlos, etcétera, que ya hay bastantes libros, bueno, estaba pensando, pues en, por ejemplo, los tres que tiene Pablo de Lora, al respecto, sobre todo, dos últimos, todos son manifiestos, todos son documentos, igual que con el caso de la pedofilia después del 68, ahora los niños liberados por los padres escriben cuál ha sido su vida, un calvario, un infierno, esos son los suicidas que pueden escribir, quiero decir, que han intentado suicidarse porque se da depresión suicida, un cambio de género, antiguamente siempre se hacía con tutela judicial y psiquiátrica, porque la disforia de género es de las cosas más tremendas que ya afecta biológicamente y también mentalmente, tienes que cuidarlo, es un proceso dolorosísimo en todos los sentidos, y esta tía dice que, nada, que a los 12 años ya sabe, ¿cómo va a saber uno a los 12 si no lo sabe a los 82? No, Federico, no, ella, un juez, bueno, el juez de Orense, que ahí hay que plantearse la madurez, por supuesto, de la madurez del propio juez, ¿eh? Sí, por supuesto, en fin, bueno, hay que recordar hoy también la información de Carlos Cuesta en Libertad Digital, basta con el titular, Shimo Puch y Mónica Oltra, solo despidieron a dos personas del hospital de Torrevieja, la menor abusada, y su marido, no digo más, y luego dirán, no, es que era una, no, 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 fue una por ellos, y además para quitarles los hijos, que lo denunció ella, para quitarme mi hijo, eso demuestra lo malnacidos que son, el uno y la otra, gente malvada, los dos, y además le privaron, le privaron del abogado de la Generalidad, le privaron, no le dijeron a la niña de la que abusaba, el marido, que no era ex, era el marido, argentino, por cierto, como el cheminga, Uruguayo, 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 ah, pues entonces yo he leído una información completa, yo había leído que argentino también, sí, pues sí, bueno, bueno, en fin, vamos a discutir, vestido de fallero, daba pena verlo, o sea, los falleros no llevaban una melena, así, bueno, en fin, la cuestión de fondo, o sea, los abogados de la Generalidad, que están para defender a todo el mundo, no, ni le dijeron a la niña que tenía derecho a un abogado, fue sin abogado al juicio, y además se negaron a que el abogado de la Generalidad, se personara en este caso, y además también se negaron a que se personaran los casos de la corrupción de la familia Pucha. Y la llevaron esposada ante el juez, ante el juez, como si la pederasta fuera ella, y no el pájaro, impresentable, delincuente marido de la presunta delincuente, y además con un argumento verdaderamente estúpido, dice, es porque había peligro de fuga, que como decía la pobre que creía, Teresa, dice, pero ¿cómo me iba a fugar yo? si era la denunciante. Bueno, Mar Díaz ha rescatado oportunamente una expresión de Susana Díaz tras las elecciones de 2018, si no se computan los votos de la extrema derecha, la izquierda ha ganado en Andalucía. La frase se comenta por sí sola, pero las autonómicas de este año han venido a establecer una justicia poética para que no tenga problemas gramaticales. La izquierda no gana ni así. Y si no se computan los votos de la extrema izquierda, se ha quedado en la cuarta parte. Exacto. Bueno, está siendo Trending Topic la última comparecencia de Lilith Berstringhe, con sus particulares puntos de vista sobre el Bernabéu y la falta de árboles en Madrid. ¿Dónde se va a comparar con Barcelona? Ahí nos hemos venido un poquito arriba al replicarle que Madrid es la segunda ciudad del mundo enarbolado después de Tokio. No hay que exagerar. Solo se puede afirmar eso si no se conoce Berlín. La ciudad alberga dentro de sus límites nueve lagos navegables con sus bosques. La puerta de Brandenburgo está entre el parque de Tiergarten por un lado, que tiene el doble de superficie que el Retiro, 210 hectáreas, y por el otro arranca la principal avenida de Berlín, que no en vano se llama Unter den Linden, bajo los cilos. Una de tantas masas arbóreas de Berlín, dentro de los límites de la ciudad, la mayor es Grüneval. 3.000 hectáreas de bosque. Hombre, lo que tiene mérito es que en Madrid se ha plantado todo. Sí, señor. ¿Quién por de esperanza, Aguirre? No, no, sí. Sí, Madrid es una ciudad espléndidamente arbolada, pero es que lo de Berlín es impresionante, está fuera de todo cálculo, vamos. Los Berlines deberían hablar, ¿no? Pero en su caso creo que no conoce ni el parque de Berlín de Madrid. No, tampoco, tampoco. Es más, cree que Berlín es el chico este que habla por la radio. Si llegarais ahí a Berlín todavía. Uy, eso es Berlín, dice, ese será otra ciudad. Bueno, la segunda portada de ABC da hoy una imagen desoladora del homenaje o así que ayer rindió el Congreso a las víctimas del terrorismo. Un hemiciclo prácticamente vacío, apenas dos filas de escaños ocupadas, con Merche y Purúa en escaño preferencial, primera fila. En estos momentos en que el gobierno está empeñado en singular batalla para aniquilar metafóricamente a los jueces, quizá convendría recordar el tiempo en que ETA lo hacía de manera literal y regalar a los asistentes un ejemplar de mejor no contarlo. Una muy buena novela en la que María Luisa García Franco, periodista de ABC, ha descrito aquellos años de persecución terrorista a la justicia. Bueno, y toda la información sobre Carmen Tagle que le podían pasar a la señora de Garzón, del abogado del narco, para ver si tiene... Bueno, iba a decir si se avergüenza, pero si estaba en Gürten, pero si estaba en la cacería ilegal con el furtivo Bermejo. Si estaba con la concha Sabadell. Pero si la concha Sabadell era una de las dos fiscalas de Garzón que denunciaron a Garzón por hacerlas prevaricar. Y los tontos del PP las dejaron en el caso Gürten, que hay que ser lerdo. Sí, pero no, lo que no sé es por qué llamamos homenaje a las víctimas, lo que era un escarnio a las víctimas. Un escarnio con la tía de la ETA y disfrutando. Dice, mira, fíjate, ya no viene nadie. Sí, por eso Paco he dicho homenaje o así. Sí. Que es una manera de relativizar. Sí, sí, sí. Muy del habla de aquí. Uno sea. Bien, y llegamos por fin a Isabel Rodríguez, gloria de Tomelloso y portavoz del sanchismo gobernante. He pedido, Santi, te debo decir que no es de Tomelloso. De Avenoja. De Avenoja. De Puerto Llano, pero nacido en Avenoja. Avenoja. Es la gloria de Tomelloso porque fue en Tomelloso porque fue en Tomelloso donde hizo sus primeras armas políticas como alcaldesa. A eso me refería. Bien. No, 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 la alcaldesa es de Puerto Llano. Perdón, de Puerto Llano. Es que además hemos dado, como diría la Marquesa de la Mesa, con un indígena. Exacto. Claro, es que aquí, oye, yo soy de Teruel, nos conocemos todos. O sea, yo sé quién es y quién no es. O sea, que... Ha sido, me... Porto Llano es más grande que Teruel, creo. El recuerdo de Plinio por medio. Sí, es verdad. Sí. Bueno, pues ayer tuvo dos momentos de gloria Isabel Rodríguez. En primer lugar, una cuestión de nomenclatura, pero que según aclaró, tiene un trasfondo de una apuesta estratégica de este gobierno por una industria importante como es la industria aeroespacial. Lo que hacemos es pasar la denominación del ejército del aire a denominarlo ejército del aire y del espacio. Bueno, hay que decir que se llamaba Fuerza Aérea. Pero, ¿el espacio? ¿Qué espacio? ¿Exterior? ¿Qué fue? Intertextual, intergaláctico, intersexual. ¿Cómo que hay? Es que hay muchos espacios. El espacio sideral, Federico. El espacio interior. No sé, las moradas, el castillo, no sé. Eso ya es la mística. Eso ya es la mística. Se trata de hacer, seguía diciendo, más visible el esfuerzo que estamos haciendo en este gobierno por adaptar todos los dispositivos y, en este caso, la defensa de nuestro país a una nueva realidad, a los nuevos desafíos que tenemos ante nosotros. ¿Te has fijado que los gobiernos del PSOE siempre están estreñidos? Se pasan la vida haciendo un gran esfuerzo. Ya empezó Felipe González. O sea, es una cosa tremenda. Mira, al revés que los del PP. En fin. En fin. El segundo fue el niño. Sometió a la marquesa de la mesa aquí tanto la palabra. Las cinco veces en que los periodistas preguntaron a la ministra de Podemos su opinión sobre el salto a la valla de Melilla, que, al fin y al cabo, era una pregunta absolutamente pertinente. O sea, dos socios de gobierno que tienen tantos desacuerdos. Vamos a ver qué opina esta otra parte. Pues a eso voy a responder yo, dijo. Y que la marquesa de la mesa aceptara mordazo tan galanamente. Cinco veces. Ella, perdón, había ido a hablar de la autodeterminación de género en los niños de su libro. Vamos. Es que más grave lo de la ministra del portavoz fue la propia ministra. Montero, porque hizo un acto de sumisión. Bueno, y la prensa, en lugar de repetir la pregunta a la que no contestaba, hacía otra. Y otra, y otra. Les faltó a algunos hacer el pino. Pero, en fin. Sobre los silencios de Irene, el gran Gulliver, nos brinda en mi blog uno de sus grandes ovillejos. ¿Qué hace Irene por la paga? Traga. ¿Y qué dice de la valla? Calla. Si alguien le pide respuesta, no contesta. Aunque Irene está molesta, ante la prensa se humilla. Si le entregan por Melilla, traga, calla y no contesta. Efectivamente. Mayor humillación, la auto-humillación callada. ¿Os acordáis cuando dijo, yo me acuesto con quien me da la gana? Sí, señor. Estás con quien puedas como todo el mundo, pero vamos a ver. O sea, ahí mandas detrás de la columna a tu predecesora en el sillón, en el cojín de la favorita del sultán. Pero callando como una puerta. Claro. ¿Qué foto, por cierto, qué foto aquella de la ex Tania bajando por las escaleras? La tengo aquí en la vuelta del comunismo. Lleva una camiseta verde, no muy... Sí, señor. Tania ha sido un mujerón, ¿eh? Es, bueno, ahora no sé. Pero, en fin, y entonces la miran con un odio los dos. Los dos, con un odio. Que sois vosotros los que habéis ganado. No, y que la habéis echado más allá de la columna del Congreso. Sí, sí, sí. Bueno, detrás de la columna. Parecían Pablo Casado y Teodoro mirando a Díaz Ayuso. Por cierto, las nueve en punto y no ha pedido público perdón, como es su obligación. Ni su partido ha reaccionado aplicando las medidas disciplinarias que abrí. Antes hemos dado la noticia que Feijó le había buscado estar al frente de la no sé qué europeo del Partido Popular Europeo. Dice que él quería volver a la empresa privada, pero ¿cómo va a volver si no ha estado nunca? Bueno, pues a las nueve y un minuto y sigue sin pedir perdón. Me duele la cabeza. Me voy a por Ibudol, de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. Sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, que no se nos... Es verdad que estás comprando Caledonia, Eduardo. Me encantaría, me encantaría. No, no. ¿Caledonia en la empresa o una... No, la empresa, bueno, si pudiéramos comprar la empresa en los que aquí estamos ya... Nos retiramos. No, nos retiramos a crear una empresa más grande y jolobar este maldito gobierno. ¿Cuánto te vas a retirar? Que se retire el del INE. Anda, qué vigor, ¿eh? Rodríguez Pó. ¿Qué? Pó. Desde Fernando Pó no veía yo otro Pó. O sea, Fernando Pó. Siempre me chocaba de niño. Y quien era, Fernando Pó. Sí. Ahí va. Luego vi que era bata. Bata me parecía menos eso que... El Río Mundi. El Río Mundi que era... Sí. Resulta que el PIB del primer trimestre, el avanzado, era 0,3 y luego ha quedado en un 0,2, claro. Es que eso en el conjunto del año es un 0,8. Sí. Es terrorífico. Pero con el INE va a ocurrir exactamente la doctrina Ábalos, que decía aquello que la abogacía del Estado era como el gabinete de prensa del ministerio. Por tanto, tiene que proyectarse lo que hiciera el gobierno. Ahora vamos a pasar de un Instituto Nacional de Estadística, vamos a pasar al gabinete de prensa de la ministra Calviño. Que nos va a facilitar todas las mentiras y todas las expectativas que luego se traducen en grandes fiascos. En grandes fiascos. Es que la demolición que se está produciendo en todas las instituciones es terrible. Es decir, es que empezó con Televisión Española, el CIS, etcétera, etcétera. No ha quedado ni una. No ha quedado ni una. Pues claro, como tenemos un presidente que es alto y apuesto y sin embargo no cuenta con la simpatía de la opinión pública, pues tiene que destruir todo para que le vayan diciendo alto y agraciado. Alto y agraciado, dice Tezanos, que le ves que se licúa cuando ves temas todos. Lo mejor es cuando va a Estados Unidos y una presentadora en una tele tercera le dice que es Superman y el país y otros medios teóricamente serios titulaban por lo de Superman. Sí, sí, pero es que te refieres al de Hurlian. Sí. Hurlian. Y ahora el próximo cese que se anuncia ya están produciendo los cambios normativos para el responsable de la Comisión Nacional de Mercado de Valores también producir efectivamente la misma sustitución. Total, ¿qué es eso del Mercado de Valores queriendo aplicar una ley? No, no, después de la operación que hemos asistido. Bueno, la Comisión Nacional de Mercado de Valores nunca ha sido muy estricta, por ejemplo, en los casos de información privilegiada. ¿Cuántas condenas hay en este país por información privilegiada? ¿Me lo puede usted decir? Yo le puedo decir las mismas que a inspectores fiscales. ¿Conoces alguno que haya sido? O a jueces. Ninguno, ninguno. El juez hay uno, uno al que echaron por prevaricar, que es Garzón, y otro al que echaron por cobrar un poquito, pero un poquito. Aquel loco que puso, no, al que puso Puyol. Estevil. Estevil. Luis Pascual Estevil. El último caso de información privilegiada luego se le echó tierra y, de hecho, lo tenemos como responsable de la diplomacia europea, que fue el propio Borrell con el caso de Abengoa. Que lo condenaron, está condenado, y sin embargo va por ahí repartiendo clases de ética al contado. Por cierto, a Abengoa la han dejado fuera. La han dejado fuera. De los... Contrario a... No sé lo que significa eso, pero es raro. Prácticamente la desaparición de la compañía parece que hay un margen de, dicen, de 72 horas, pero no sé si llegará. Lo que sí es una diferencia de trato, lo que se ha hecho con la Celsa, con la siderurgia catalana, en la que el propio Pedro Sánchez llamó al banco acreedor, al banco, creo que del Deutsche Bank, y la propia presión de la Generalitat ha hecho que... Para que le den dinero. La sepia acuda a su socorro, hay un trato diferente en dos empresas que están en una situación muy, muy, muy parecida. Bueno, pues mira, el del INE se puede ir a Caledonia, porque además después de su vibrante defensa, están Numancia, Sagunto, Agustina de Aragón y el de Hipó, el del INE, héroes, héroes de nuestro tiempo. Pero se puede comprar una casa en Caledonia. Bueno, cuya filosofía ha sido siempre una máxima en Caledonian, la eficiencia al servicio, del confort y la calidad. De todas sus promociones, Federico, la del Alto, del Hipódromo, las casas de Javier Ferrero, también las de Cortesín, en Málaga buscan ser energéticamente autónomas e independientes, lo que se traduce en un ahorro importante para sus inquilinos. En Caledonian.es van a comprobar nuestros oyentes la apuesta por la excelencia de las que les venimos hablando. Y Colacel, no sé si se lo quieres mandar a la familia, quizá, de Unzueta, ahora que lo ha dicho o lo ha mencionado. Pues sí, ya toda la familia de Pacho Unzueta. ¿Qué tiempos en que se podía leer el país e incluso escribir en él? ¿Cómo ha cambiado la cosa? No, y él mantuvo su criterio en toda esta fase del país, hay que reconocérselo. Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia ahora con esta señora? No, Barrosovich. Es como Abramovich. Barrosovich y Contrerasov. Barrosovich y Contrerasov son los chicos de Pedro Putin, también llamado Sánchez, y Antonio. Tiene muchos sobrenombres. Ayer con lo de la litra en las redes decían, le puede llamar a Antonio también. Cualquier cosa. Yo lo dejaría en Antonie. Sí, sí. Antonio. Y además, y si es ruso, Antoniet. Niet, niet. Bueno, pues lo mandamos a la familia de Pacho Lucía Prieto. Muy buenos días. Hoy os vengo a hablar de los enemigos de la piel, los temidos radicales libres. Y es que ningún radical es bueno, ni siquiera los libres. Podemos combatirlos siempre. Y en la piel también. La forma más efectiva, con la celantiox de Mundo Natural, es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada. Y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por colágeno antíos de Mundo Natural. Llamen al 91446000 o teclen en su ordenador, en su tablet, en su dispositivo, www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, todavía falta más de tres cuartos de hora para que abra el corte inglés, pero hay que recordar, Naya, que estamos de rebajas. Sí, efectivamente. Llega la oportunidad de conseguir lo que queremos al mejor precio, incluso en Óptica 2000, óptica de referencia de salud visual, que hay un 2x1 en gafas de vista o de sol graduadas, con la misma calidad de cristales, para ti o para quien tú quieras. Federico, puedes consultar las condiciones en cualquiera de las tiendas de Óptica 2000, en el corte inglés, del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del corte inglés en la tienda, en la web y en la aplicación. Muy bien. Sare. ¿Qué tal? ¿No? Sare. Sare Krishna. Sare, Sare. Vamos a ver, lo de la OTAN, es que claro, reconozco que el país que menos presupuesto militar tiene de Europa y de África, Marruecos tendrán más... Hombre, no llegamos a ese extremo, Federico. Lusenburgo tiene menos. No, pero hablo de países, hablo de países. Sí, sí, claro. Lusenburgo es un enclave, es lo que se decía, un enclave. Es un paraíso. Sí. Bueno, pero ¿cómo lo tratan? ¿Van más por fotos de la Nefertiti, de la momia, o van más por, no sé por dónde irán? Bueno, no, al presidente del gobierno me temo que hoy en las fotos no sale el ayer, no protagonizó. Bueno, miento, miento, miento. Hoy una foto bastante elocuente en la portada de La Vanguardia. En primer término, el presidente del gobierno con Aragonés y con Ada Colau. Bueno, Ada Colau ya en el interior, en la portada, solo eligen a los dos. ¿La esconden? A los dos, sí, en La Vanguardia, sí. El presidente del gobierno y, en este caso, el presidente de la Generalidad, que ayer, bueno, repetía básicamente lo de estos días de atrás, el diálogo, esa agenda del reencuentro, como lo llamaba el presidente del gobierno, y Aragonés, bueno, pidiendo más inversiones para Cataluña, tampoco nada nuevo. Una foto que gratificará mucho a Federico porque es saliendo en el vestuario. Sí, del Camp Nou. Es muy, me parece muy adecuado. Yo creo que están en el sitio adecuado. Sí. Sí, 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 sí. Yo cada vez, últimamente ya no me pierdo las noticias del Barça. Son maravillosas. El otro día sale Pedri, que parecía listo. Y además no es ni catalán, no sé, porque... Canario. Dice, lo importante es cómo se juega, no el resultado. Dice, sí, así está el Zaragoza en segunda. Y jugamos bastante bien, ¿eh? Las fotos no, pero sí que es cierto que es el sujeto o el destinatario, depende del titular, de muchas de las informaciones que hoy aparecen en la prensa respecto a Ceuta y Melilla, que está ahora mismo en el punto de mira tras lo sucedido el pasado viernes. Se lava las manos el presidente del gobierno. Esto lo creen prácticamente todos los grupos ayer en el Congreso, salvo Partido Socialista y salvo Podemos. Bueno, salvo Podemos, dependiendo a quién se le pregunte. Si se le pregunta a Irene Montero, como dio la callada por respuesta... Leemos ahora en Voz Populi que Sánchez ningunea a Podemos para preservar la relación con Marrocos y sobre todo la foto que se va a producir hoy, la foto del presidente del gobierno con Joe Biden a eso de las 4 o 5 de la tarde. Los morados pactaron, dice Voz Populi, bajar el tono contra la OTAN y dejar que el lado socialista rindiera cuentas por el salto de Melilla, pero no que su ministra, Irene Montero, le dejaran sin poder hablar respecto a Isabel Rodríguez. Ella no habló, sí lo hizo Yolanda Díaz, alineándose, por cierto, con Unidas Podemos y con lo que dijo el portavoz Pablo Echenique ayer en el Congreso de los Diputados. Y me llama mucho la atención y me ha gustado bastante el artículo que firma Cristina Lozada en nuestro periódico, en Libertad Digital, de la Acuarios a la Realidad. Está convencida nuestra articulista que el gobierno está dejando precisamente ahora que sea Marruecos quien proteja la frontera para evitar mancharse las manos, para que el uso de la fuerza lo hagan los marroquíes y no nosotros. Y recuerda más un pasaje muy interesante, el que firmaba el propio, bueno, firmaba el presidente del gobierno, firmaba Sánchez en el manual de resistencia, donde él podía leer y presumía precisamente de esa etapa del Acuarios. El haber salvado la vida a las 630 personas del Acuarios hace que valga la pena dedicarse a la política. Se ha pasado directamente el Acuarios al jarabe de palo. Sí, señor. Bueno, hay que decir una cosa. Esto ya son líneas de ilegales que Argelia está arreando a Marruecos. Es decir, cuidado, cuidado, porque esos están en guerra. Hay que recordar, lo que pasa es que Antonio, por lo visto, desconoce esto. Mira, casi todos los presidentes se escuchaban en el radio. Este ha dejado de escucharlo, Bolaño sí, pero él no. Y como no oye, porque está encantado en el espejo, pues no oye. Pero cuando el polisario, lo contamos aquí, porque dijimos, esto tendrá consecuencias. Hace año y medio le declaró la guerra a Marruecos. El polisario es Argelia y es Putin. O sea, le declaró oficialmente la guerra. Y unos meses después va y lo acogemos aquí, un tío además perseguido por torturador y asesino, que se ha cargado a decenas de marineros, de pescadores canarios. No, decenas, hablan de 300. Yo tenía sesenta y tantos denunciados. Bueno, si son sesenta y tantos, son un montón. Tortura y asesinato. Más una joven menor de edad, la que violó. Pero es que acuérdese, yo era muy pequeño, debía tener ocho o diez años, hace cuarenta años ametrallaban pesqueros canarios el frente polisario, cada dos por tres. Bueno, y secuestro de pescadores también se produjo. Y tortura y asesinato y los dejaban colgados ahí en el palo para que se vieran. No, aquí lo llamativo son los argumentos de conveniencia. Hoy van como mañana en negro en función de, y sobre todo lo dramático y lo que nos mueva la preocupación, es por qué se ha cambiado la política en relación a Marruecos. Es decir, ahora se vamos a recubrir el comercio de esclavos, el comercio de inmigrantes. Es una realidad que estamos asistiendo a ella. Ahora lo descubre, ¿por qué? ¿Por qué hay una conveniencia de allanarse a los planteamientos de Marruecos después de darle derecho al Sáhara para que forme parte del territorio marroquí? Ese es el gran argumento. Y seguimos sin tener las razones de fondo de por qué ese cambio radical, sin conocimiento de su gobierno, sin conocimiento del Parlamento, y es uno de los grandes enigmas del tiempo. Bueno, es que seguramente las razones son inconfesables, porque si es la del móvil, es inconfesable. Si es la de los negocios de la mujer, es inconfesable. Si es que le van a hacer secretario general de la OTAN o otro alto cargo a nivel organización internacional y le apadrina a Estados Unidos, también es inconfesable. Con lo cual, y pueden ser las tres cosas a la vez que no... El informe que hacía François, cogiendo cosas reales que hemos publicado en varios medios españoles, y añadiendo, y eso es lo interesante, yo no sé si es una trampa, ¿eh? Quiero decir, porque conocemos la cosa de publicar algo, y cuando dicen que no y se te creía, entonces publicas lo gordo que tienes. La verdad es que no lo sé. Pero apuntaba directamente a las maletas de Begoña y a los negocios que todo el mundo... Empezando porque el Instituto de Empresa la contrató sin saber que si África se escribe con H o sin H, la contrató para que le dieran el edificio de María de Molina. Lo sabía todo el mundo en Madrid, que al final no se la han dado. Bueno, y la contrató coincidiendo con la llegada del señor Sánchez, de aquella manera. Claro, y que quería el Instituto de Empresa, quería ese edificio de la SEPI, que no sabe qué hacer con él. Y no ha hecho nada. Y al final no ha hecho nada. Porque el Instituto de Empresa es como una semi-L o... Sí. No sé si llega a U. Y falta el rabito de la L. Se han acabado yendo a las torres, porque han pasado cuatro años, Antonio sigue en la tal, la otra ha fracasado en África, no sabía dónde caía. Pones catedrática en la Complutense, sin ni siquiera ser licenciada. Eso es un mérito enorme, porque poca gente lo ha conseguido. Por eso resulta tan cómico esta estrategia que ha organizado ahora, como si recordando los viejos tiempos en la entrevista con Évole, cuando perdió la Secretaría General del Partido Socialista, diciendo que es una conspiración de medios económicos, de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Absolutamente ridículo, porque prácticamente tiene todos los medios a su disposición. Y, por supuesto, hemos visto todas las aperturas de curso, cómo todos los empresarios iban allí a renderle... Sí, algunos prácticamente de rodillas. Resulta cómico. El lunes firmaba Iván Redondo, que en su artículo de La Vanguardia, diciendo ha vuelto Pedro Sánchez, pero ahora le falta todavía el vehículo, el coche. O sea, yo. ¿El coche? Le falto yo. Le falta, por favor, si tiene todos los medios a su disposición, de todo tipo. Por cierto, Merichel, Merichol... Asalto a empresas, asalto a las instituciones, etcétera. Con 120 escaños, que se dice pronto, que no son los 202 de... Eso demuestra que la voluntad en política lo es todo. Pero Merichel ha cambiado de coche. Se ha gastado un millón de euros en mejorar... O sea, ya hay coches. ¿Y qué se ha comprado? ¿La bestia de Biden o cuál? Pues no, hombre, la bestia no tendría que poner a... vender a su ex, a la Salle, tendría que venderlo por ahí en alguna... O a Campo. Oye, pues Campo, ahora lo echamos en falta. Sí, sí, sí. Era el rigor jurídico, a pesar de que desde su escaño dijo que estamos en un periodo constituyente. Y mira por dónde es verdad que lo estamos. Pero constituyen ellos, el pueblo español no tiene derecho a... El cierto es que ese líder socialdemócrata que algunos esperaban que retornara después del fracaso y la debacle de las elecciones andaluzas no existe por ninguna parte. Al revés. Él unió su suerte a Podemos y va a llegar hasta el final. Él está en línea, Maduro, Cristina Kirchner, ETA, ERC... Todos los resortes de poder para intentar ganar las elecciones y si no, y dice Arcadi, y no le falta razón en este sentido. Y si no, para cuestionar el resultado de las elecciones y prepararse para después. Pero cómo va a cuestionar si va a hacer las elecciones... Eso es la primera que lo dijo fue Isabel Díaz Ayuso. Es la teoría lastra que dijo en las elecciones andaluzas. Pero claro. Se van a arrepentir de lo que han votado y luego no se manifiesten en la calle que estaremos nosotros como ya habían hecho, por cierto, tres años antes rodeando el antiguo hospital de las cinco llegas en la sede del Parlamento Andaluz para cuestionar e intentar boicotear la primera investidura de Juan Manuel Moreno. Esa es la estrategia a la que estamos asistiendo. Pero hay un... Por eso cuando se dice ¿Cómo se destruyen las democracias de dentro? España está asistiendo un ejemplo de libro. Pero hay un... Como estamos siguiendo la pauta argentina pero al milímetro una de las primeras cosas que hizo Cristina Kirchner fue cargarse su Instituto Nacional de Estadística y crear uno paralelo porque decía que es que le estaban tocucando los datos ella y Néstor reconocido delincuente. Pero es que ahora... Los dos. Los dos. Ahora hay una cosa muy graciosa porque yo es que sigo lo de Argentina fascinado porque digo mira sin el euro y la Unión Europea nosotros estaríamos exactamente igual. Pues son unos descerebrados populistas socialistas y tal pero que como no tienen ideas propias aplican el comunismo socialismo del siglo XXI que es el comunismo de toda la vida. Les han pillado con el avión iraní. ¿Sabes lo que dice el jefe de los espías de Argentina que es un tal Rossi? Va y dice es muy claro lo que pasaba allí un avión iraní gigante es un jumbo que lo usaban está la matrícula está como un avión iraní que lleva armas y terroristas de Hezbollah por todo el mundo. De hecho el avión iba a San Petersburgo Moscú Teherán tal Tabato pues no llevaba terroristas y entonces dice está muy claro está muy claro allá hay cinco iraníes y hay diecisiete venezolanos les están enseñando a pilotar claro porque son aviones grandes muy complejos y hay que enseñarles la pregunta es ¿por qué en Ezeiza? o sea ¿por qué en Argentina? y además pero este el lerdo le va y le pregunta era un periodista de estos la melibranquios como aquí aquí sería de Ugurlian que va por ahí ayer iba metiendo miedo era Ugurlian ha dicho que va a hacer campañas personales de denigración en el país contra los que le critiquen a mí ya me las ha hecho y dice Ugurlian Ugurlian vete de Zaragoza Ugurlian que está con más Ugurlian pero fuera de Zaragoza que tenemos hay un armenio que es Malikian y hay un armenio que está que es parte de la propiedad de los que han comprado en Zaragoza de Jorge Mas Jorge Mas que Ugurlian es el mal bueno el caso es que llega este tío y dice que es que están haciendo un curso de pilotaje y los venezolanos cuyo jefe es un coronel de las del SEBIN es decir de los torturadores y asesinos de Maduro de que no es alumno de nadie o sea que a ver si va a volver a Caracas y le faltan al respeto y en los iraníes dice se llama Aníbal Fernández ahí si no se llama Fernández no entras en el gobierno Iván Iván dice hay alguien que tiene un nombre igual que el de un terrorista pero tenemos que comprobarlo vamos a ver un iraní del Qud que se llama igual que un terrorista iraní del Qud que está sindicado como dicen allí como un terrorista en el FBI en la DEA en todo asesino de toda la banda de iraníes que volaron la AMIA etcétera criminales mataron a Nisman bueno el iraní tú lo ves y dice bueno no se puede parecer a nadie o sea es él y efectivamente había una foto de él 10 años antes 10 años después tiene una cara que ya se puede cambiar lo que se cambie o sea no es María José es este y el tío dice estamos todavía comprobándolo porque estas cosas son muy delicadas y al final dice fíjate el homónimo resulta que era el mónimo o sea que era él que era él claro que era él pero quién va a ser bueno acaban de detener a otro otro iraní porque está claro que estaban preparando algo allí y lo último que hicieron bueno lo último fue matar a Nisman dos que además entraron directamente por la frontera la triple frontera por Paraguay que es donde suelen entrar estos tíos han detenido ayer un iraní que encima para disimular que es un peligroso sujeto mide casi dos metros entonces el iraní para disimular llevaba una cruz pero tú lo veías y dice y ese moro que hace con una cruz o sea son es lo de Pepe Gotera y Otilio si no fuera porque luego matan y te vuelan la AMIA 82 volaron antes la embajada de Israel 38 muertos y dice oiga estamos hablando de genocidas de asesinos en masa bueno pues siguen diciendo que es que ahora la derecha se inventa que los iraníes hacen lo que quieren en Argentina bueno es que lo estamos viendo ¿no? pero un jumbo un jumbo que es como el Bernabéu el mamotreto que dice Lilith la inteligente dice pero vamos a ver no puede ser si puede ser yo cuento en la vuelta del comunismo como Néstor cuando el atentado de la AMIA y todo esto entonces le encarga a Nisman que era un fiscal del que se fiaba que investigue un tipo Nisman tenía un prestigio extraordinario en Argentina y entonces Nisman llega a la conclusión muere Néstor y entonces lo que cuento es que en el entierro de Néstor llega Hugo Chávez y Hugo Chávez había hecho un negocio con Néstor Kirchner tremendo que es darle todo el dinero en préstamo que debía al Fondo Monetario Internacional se lo prestó pero el dinero estaba al 6 y se lo da al 18% y eso se lo reparten entre los dos entonces llega al velatorio y le dice el gorila le dice a Cristina los negocios de los Kirchner Chávez se van a mantener pero hay que sacar a Irán de todo esto y va a Cristina y firma un memorándum de paz con Irán con Irán en cuya embajada se habían preparado el atentado contra la embajada israelí y el atentado contra la aseguradora AMIA y va y como no y Nisman dice vamos a ver es la presidenta es Cristina Fernández de Kirchner la que está amparando a los terroristas que desde la embajada además identificados los que lo habían hecho y el que había mandado un terrorista suicida y va y matan entran dos tíos iraníes y matan a Nisman con un par y dice es que da la impresión de que los iraníes hacen aquí lo que quieren no lo hacen de acuerdo con Cristina Kirchner es espeluznante normalmente las cosas que parece son pero hombre pero claro bueno una pausita es la mañana de Federico es radio vamos a ver al salón San Vito de recreaciones bursátiles como está hoy bueno pues el IBEX 35 amanece en verde está anotándose un ligero 0,62% que le permite estar rozando el nivel de los 8.300 puntos veremos si ataca este umbral a lo largo de la sesión de hoy donde bueno pues tenemos que volver a mirar a Indra para ver cómo cotiza sigue a la baja se está dejando en este momento un 0,68% cotiza por debajo de los 8,8 euros por acción sigue bajando en este momento se está bajando si ayer recordemos que subió después de abiertamente el castañazo que se dio el viernes 20,18 fue el viernes cerró con una caída del 14,7 pero durante el día estuvo rozando los 20 de caída y buscando consejeras independientes sí, sí hombre estaba pensando Carmen Calvo ahora no está exacto mira no demos ideas bueno y Tania Sánchez el presidente te lo agradece la sugerencia y Pablo Iglesias no bueno a lo mejor se ha cambiado de sexo bueno digo porque si se llama Paulina no que diga que es Paulina él decía que era muy femenino siempre lo dijo sí, sí yo soy el más masculino y el más femenino pues por eso lo digo que puede ser una cosa u otra sí, pero no dijo femenina era falso era para engañar alguna modela de esas pero lo dijo en la entrevista en La Vanguardia que es cuando la grabó y hace así con el pelo yo lo saco ahí y hablaba bajito en el libro eso es cuando le pagó con dinero ensangrentado de Venezuela en la academia de María Casado porque antes yo cuando yo lo conocí decía y entonces María Casado dijo no tienes que fingir entonces empezó a hablar como si fuera confidencias a medianoche decía lo importante lo importante Eduardo es que los niños pobres no tengan que buscar en los cubos de la basura de los hoteles de cinco estrellas algo para comer y oye que le costó un dinero pero mucha gente le... pero fue una inversión hombre pero vamos yo creo que Gallardo tiene que ir a eso y de ahí directamente a la mudez en fin y alguna cosa más o vamos a adelanto de cabeza claro vamos a adelanto Federico que bueno es esta empresa que tiene la garantía de GEDESCO y que ofrece soluciones de liquidez extraordinarias en un momento además muy complicado para las empresas recordemos que se termina esa moratoria concursal muchas compañías van a verse abocadas precisamente al concurso de acreedores y algunas pueden salvarse gracias a estas alternativas de liquidez si tienen una propiedad que poner en alquiler pueden contar con casi la totalidad de ese contrato en un solo pago es decir liquidez inmediata para afrontar compromisos de pago y poder salvar esa situación siempre con la garantía de GEDESCO bueno ¿por dónde van hoy los oyentes? Silvia tengo curiosidad pues por el ministro de igualdad por el ministro de igualdad de igualdad antiguamente en el español el castellano primitivo y al final en E igualdad de en la grande polvareda perdimos a don Beltrán y dice bueno ¿será Beltrán? no, no era Beltrán Beltrán vino después a ver si es que han descubierto el cantar del mío Cid Federico dirá dirá Sánchez será mío será mío dirá ¿qué es eso? ¿qué es eso? será mío como que es tuyo a lo mejor su mujer catedrática sabe lo que es el cantar catedrática sin estudiar eso es fantástico mío yo bueno pues Irene Montero es mujer y madre empoderada resiliente sorora eco sostenible transversal y además desde ayer sabemos que es mariliendre y no tiene nada que ver mariliendre eso me encanta no tiene que ver nada con lo que dice Belén Esteban del doctor liendre que de todo sabe de nada entiende no lo hemos buscado en el diccionario de la Real Academia Española una mariliendre es una mujer que frecuenta la amistad de hombres homosexuales ella ayer llevaba una camiseta con ese lema aquí escrito pero si hoy día de los rullos gays se han cargado los rullos gays pero si esto se carga porque el niño el niño que escribe nombre de niña en su almohada ahora resulta que tiene que ser mujer que tiene que ser mujer que cuando dice no me siento chico pues será chica pero con ocho años es un movimiento anti-gay que ya mundialmente esta no lo sabe porque la pobre no lee español como para leer inglés francés o lo que sea está pero identificado como el peor el movimiento queer como el que se ha cargado el feminismo histórico y al movimiento gay además es verdad que te lo cargas tú dices que esto es fluido que esto es una charca que aquí no se sabe nada y que además un niño con cuatro años puede empezar a decir yo soy chica yo soy Antonia bueno te has cargado cualquier cosa que tenga una base biológica pues por ahí van las críticas pero no solo por eso porque no solamente descubrimos que es una mariliendre ayer también aprendimos de la ministra de igualdad que puede ser sumisa puede ser una mujer callada obediente dócil bien mandada azotable hasta sagrado diría su ex no pues ella es hoy la protagonista absoluta no podía ser de otro modo de nuestros mensajes en el audio whatsapp les escuchamos tras la pausa o sea que hoy la marquesa de la mesa es la la protagonista absoluta bueno respecto al asunto de Ceuta y Melilla comparte un poquito con el presidente del gobierno y respecto a la nueva ley trans con el juez del registro civil de Orense que se llama Darío Carpio Estevez Pérez Darío Carpio Darío guión Carpio sí Carpio como nombre sí pero desde Bernardo el del Carpio no se veía que está en el romancero y no en muy buena situación eso suena casi a no sé pueblo cordobés argentino Darío Carpio se apellía Estevez con lo cual ese apellido es gallego sí pero Carpio Darío guión Carpio Darío es típico argentino Carpio es raro como nombre como apellido no Bernardo del Carpio a lo mejor es un vacigalupo vacigalupín exacto vacigalupín vacigalupillo ¿les escuchamos? sí he visto las imágenes de la policía marroquí tirando a los saharianos amontonando los unos encima de otros y la verdad me ha enternecido casi igual que nuestra guardia civil cuando entraba en el agua a buscarlos sacaba hombros y los sacaban en brazos y encima de todos estos sinvergüenzas podemitas de izquierdas y socialistas los llamaban asesinos y que Pedro Sánchez alabe a la policía marroquí al principio de la legislatura los abrazó en el acuario se fue al acuario a hacerse una foto para abrazar a los inmigrantes y ahora se pone de perfil cuando mueren en la valla de Melilla lo de este hombre es preocupante tenemos que preocuparnos todos los españoles ¿con qué le estarán chantajeando a Pedro Sánchez? Irene Montero ¿cómo pudiste permitir esa humillación ayer? te dijeron a callar que contesto yo pero Irene Montero con lo mujer y empoderada que eres tú ayer no volviste sola y borracha a casa volviste sola y apaleada vamos si te lo llega a hacer Macarena Olona Rocío Monasterio Isabel Díaz Ayuso o un hombre bueno, bueno, bueno arde el ministerio pues yo no estoy de acuerdo que a la Montero le pusieran la mordaza yo creo que se sentó en ese sillón y dijo mi puesto o decir lo que pienso mi puesto si la Montero estaba sentada allí como ministra y no ejercía como ministra que no cobre 45 años y lesbiana si en mi adolescencia me hubieran dado la oportunidad de hacer un cambio de sexo con las dudas que inevitablemente tienes hubiera cometido el mayor error de mi vida saludos ¿Cómo va a ser maduro un niño con 8 años para elegir si es niño o niña o niña? ¿Cómo va a ser maduro si resulta que más de la mitad de los padres sin duda en España no son maduros? Si aquí no sabemos ni por dónde vestirnos si el alucinado si el alucinado este juez considera que a los 8 años un niño suficientemente maduro para decidir que en vez de llamarse Juanito se llama Juanita dice que a los 8 es maduro entonces a los 12 que evoluciona Chávez pero es que además a los jueces se les tiene que dar una ley clara yo recuerdo en la última entrevista con Juanma Moreno la penúltima y digo va a derrogar usted si puede o va a tratar de que se derroguen en los cortes la ley de violencia de género porque esta ley de trans como la ley del CSI vienen todas vienen de la ley de violencia de género y dice yo confío en los jueces a los jueces a los jueces tienes que darle una ley clarísima nítidamente aplicable y no explicable cambio de sexo de un niño de 8 años de 8 años hay que tener en cuenta que este juez ha tomado esta decisión con la ley actual no con la que está en proyecto y con esos padres camina la tramitación ojo a la conversación además lo apunta hoy el diario El PES yo no lo había leído en otro periódico tan solo una conversación de 10 minutos con este menor para efectivamente conceder ese cambio de sexo a esta niña hablo en términos biológicos que ahora 10 minutos una conversación con el niño de 10 minutos pero bueno en cualquier caso después de un profundo estudio jurídico de 10 segundos bueno jurídico pero sin testigos y sin informe psiquiátrico porque la madre en todo momento se negó como no puede haber un informe profesional en algo que va a afectar a toda su vida aparte con un niño de 8 años es que eso es implanteable es que ni se planteable es que basta una conversación de cualquier otro tema con un niño de 8 años que está sometido al capricho de una cosa u otra y si los padres sometiéramos a lo que nos dice el niño en situaciones esto sería un disparate bueno perdona es que es una renuncia del juez a su papel bueno hay un precedente hay un precedente yo a veces no me acuerdo como decía Cándido si yo hubiera leído todo lo que he escrito bueno a veces no me acuerdo aquí en la vuelta al comunismo cuento el caso de un niño de Extremadura con 7 años que lo paseaban porque había descubierto es muy maduro tan maduro que era pocha y entonces lo paseaban en las televisiones regionales y en Castilla-La Mancha presumiendo de que el niño era con 7 años ojo que la madre lo intentó desde que tiene 5 era también iba con la madre la madre del artista dice pero vamos a ver pero esto toda la vida de Dios la disforia de género que eso tiene un nombre lo tiene desde antes de Sócrates esto está inventado existe en la naturaleza desde siempre como existe el hermafroditismo y otras cosas y tiene su tratamiento siempre el gran problema de la disforia de género era el profundo la convulsión psicológica que eso produce pero no por el entorno sino por el mismo que ya no sabe y yo recuerdo que trajimos aquí a un psiquiatra cuando estábamos con toda la locura del virus y tal dice mira de todo lo que yo he tenido que tratar lo más delicado siempre es lo del cambio de sexo primero lo de que no se sienta en un sexo y luego que se sienta en otro dice el proceso es tan doloroso tan complicado que los procesos depresivos que suelen ir acompañados ya se hormonen o no se hormonen es tremendo es una cosa que hay que llevarlo con un cuidado exquisito y llega un tío de Orense y en 10 minutos dice bueno este es madurísimo de hecho dice su padre y su madre que son muy maduros que a los 5 años ya era maduro no ha esperado a la nueva ley que ya lo propiciaría esa respuesta lo cual es un disparate pero también es un fenómeno que no solamente estamos hablando de cosas de eso estamos hablando en el cambio climático tenemos una niña que se va a las Naciones Unidas y le marca las directrices a todo ese conjunto de salios y les insulta el secretario general a todos dice bueno a qué nivel de estupidez bueno le dan un millón de dólares y les escupe y le dan otro claro es la típica niña manejada por los padres cuántos casos así hemos vivido en el deporte en la música evidentemente en el mundo del cine vamos bueno en fin yo en esto mira falta un minuto para que haga el corte inglés yo creo que es el momento están de rebajas o sea hay cosas que no cambian ni el clima ni el corte inglés el corte inglés llega el verano vertebra España todavía a las rebajas Naya a ver pues además de las rebajas Federico qué te parece si nos vamos de vacaciones con los deberes hechos para ahorrarnos dolores de cabeza con la vuelta al cole y te puedes adelantar y reservar antes del 31 de julio los libros de texto de primaria y secundaria y el uniforme también y puedes disfrutar llevándote un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación papelería deportes moda reservar el uniforme además este año tiene un 5% adicional y por compras superiores a 40 euros en productos de la vuelta al cole te regalan 6 meses de tarifa plana de envíos para tus próximas compras podemos evitar complicaciones y colas con el servicio de cita previa puedes pedir la cita en la web o en la aplicación para las compras reservas o recogidas de libros uniformes podemos consultar todas las condiciones en el corteingles.es y la mejor vuelta al cole está en el corteingles tus compras en la tienda en la web y en la aplicación ¿te das cuenta Saru o Sina o no sé te das cuenta que son las 10 en punto sí esto es un milagro también buen punte es un milagro bueno pero las 10 oye por cierto otra de las consecuencias imagínate te das cuenta que te vas a cargar el que hemos cumplido nuestro horario no no hazlo hazlo pero que sepas que a diferencia de Gallardo sabes lo que haces hazlo hazlo fíjate hemos hablado mucho de esta ley trans de muchos de los puntos importantes y novedosos pero a mi juicio se ha quedado una parte sin haber son las consecuencias penales que también esto puede derivar por ejemplo para un negocio tú imagínate estamos hablando del corte inglés pero yo no quiero mencionar por supuesto ningún negocio llega una dependiente y se niega por ejemplo a dejar pasar a una persona porque considera que biológicamente es Pepe y no le deja entrar en el vestuario con las señoras claro efectivamente con las señoras pero él sostiene que no es Pepe sino es Pepa ¿qué puede pasar a partir de ahora? una vez insisto que esta ley llegue al congreso y sea aprobada bueno pues que el juez si así lo determina puede cerrar el negocio en el que se haya producido tal discriminación por un periodo de hasta los 3 años puede cerrar un negocio más allá de la multa de 10.000 a 150.000 euros si no me equivoco mal a mí debemos plantearnos ¿y qué hacen el resto de clientes cuando se encuentran en una situación igual? aguantar me refiero esto va a estar al final la dicotomía la va a tener el negocio si no quiere cerrar ya se va a lo que tiene que enfrentarse y luego ya el que dice que es mujer claro un violador dijo en Inglaterra que se llamaba Jenny en vez de Jimmy y Jenny llegó a la cárcel y violó a tres en cualquier caso usted ha dicho que en el mundo del deporte en natación la federación internacional de natación la fina ha prohibido a los transgénero participar en competiciones femeninas porque lo ganaban todo lo han prohibido está prohibido ya bueno pero en todo deberían prohibir en todo ganaban todo en fin pues hacemos una pausita y vamos con Vanessa porque seguro que habrá pasado algo bueno Begoña está indignada porque quería hacerse primero la foto con la Nefertiti de la momia y va y la Nefertiti dijo que quería hablar con la reina que mucho más como es natural es que es una jefa la primera dama bueno y esa cena que va a hacer en el Museo del Prado Antonio con todos los dirigentes occidentales para para eclipsar la cena de don Felipe en el Palacio Real o sea esto es todo de locos además en el Prado y que va a hacer la copa si hay algún sí o arrancados les va a regalar un Velázquez o un Gollano seguro no no este se lleva un zurbanán el zurbanán este de de Cambó que es tan bonito eso de los tres dice mire para la cocina ahora y se lo lleva y se lo da un souvenir pero claro dice ¿quieren el original o una copia que tenemos aquí? ay ya ves el original hombre ya pondremos la copia es Antonio en fin pues a ver lo que pasa y luego en la crónica rosa que está es algo extraordinario van a abrir un museo que va a costar dinero dice no puede ser con dinero del municipio de Chipiona se va a abrir un municipio un museo que no se puede llamar museo musea la musea a Rocío Jurado que le va a costar dinero le va a costar dinero y entonces ¿por qué se hace? dice bueno es que doblamos el dinero que le pagábamos a Rocío Carrasco para abrirlo 17 años que llevan esperando y va y va y abren una ruina no es una cosa fantástica es un caso de corrupción municipal como pocas veces se ha visto bueno enseguida es la mañana de Federico es radio pre y última hora en este caso el gobierno ha destituido al director general de calidad y evaluación ambiental Ismael Aznarcano dependiente del ministerio de Teresa Rivera una destitución que ya se refleja en el boletín oficial del estado y que todavía no se sabe a qué responde su última política fue la de obligar a las tabacaleras a recoger las colillas de vías y playas a partir de 2023 así que bueno habrá que esperar a ver a qué responde esta destitución Héctor Gómez ha lanzado un mensaje de cautela a los socios del gobierno en sus declaraciones sobre Melilla y pide que se deje trabajar a interior y a la cumbre de la OTAN donde dice que se va a abordar esta cuestión cumbre que arranca mañana pero cuya agenda ya saben que empieza hoy Rubén Fernández buenos días buenos días jornada intensa que ya ha comenzado en estos momentos Pedro Sánchez está reunido en la Moncloa con el primer ministro de Australia Anthony Albanes en unos minutos a partir de y media cambiará de interlocutor y recibirá a la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinta Arden a las 12 el presidente del gobierno irá hasta IFEMA junto al secretario general de la OTAN Jens Stottenberg para mostrarle las instalaciones que albergarán la cumbre un pistoletazo de salida quedarán ambos compareciendo juntos aunque el encuentro más esperado se producirá a las 4 de la tarde Pedro Sánchez recibirá a Joe Biden en la Moncloa una hora más tarde ambos harán una declaración institucional no habrá preguntas por deseo de la Casa Blanca ya que remiten a la rueda de prensa que el presidente estadounidense dará esta mañana en la cumbre del G7 tras otro encuentro bilateral con la primera ministra islandesa Sánchez irá hasta el Palacio Real donde el Rey ofrecerá una cena de gala a todos los líderes que asisten a la cumbre gracias Rubén y se lo venimos contando un gran dispositivo de seguridad va a blindar el centro de la capital y va a impactar en la vida de los madrileños el gobierno cifra el impacto económico de esta cumbre en medio millón de euros pero lo cierto es que habrá zonas como la Plaza Mayor donde la hostelería se va a resentir es el lugar elegido para que aparquen los coches oficiales y desde esta tarde además están obligados a recoger las terrazas precisamente en este punto de la capital en la Plaza Mayor está nuestro compañero Javier Santos ¿qué tal? Buenos días Buenos días Vanessa efectivamente a partir de las 5 de la tarde como decías los hosteleros de la Plaza Mayor van a tener que recoger todo hasta la medianoche precisamente los propietarios de estos locales y los transportistas que cada día suministran a la capital reconocen que la cumbre es algo positivo para la ciudad pero advierten de los contrapuntos que van a tener que sufrir de hecho muchos han decidido no abrir ante las pérdidas que les podría suponer abrir con estas restricciones esto es lo que nos han contado los que sí han decidido hacerlo a las 5 tenemos que estar cerrados sin terraza con el calor que va a hacer hoy porque aquí en la plaza 32 grados a la sombra son por lo menos 36 o 37 al sol en piedra vamos a perder más de medio día de venta en un momento en el que la venta se produce además en el exterior de los locales en las terrazas y aunque podamos mantener los locales interiores pues va a ser un perjuicio evidente además estamos sufriendo problemas de logística estos 3 días de distribución de los proveedores de las mercancías ningún problema he tenido ninguno he entrado directamente vengo de Móstoles y cero problemas sabemos que pasa adelante si vamos a tener un poquito más de lío porque no nos van a dejar pasar y encima es que todo es por horario sabes que aquí tienes que estar hasta las 10 y media y salir pitando o sea va a afectar sin duda pues ahorita hay como mucha energía en el aire y hay mucha gente que quiere protestar entonces salvo los turistas que puedan estar en esta área va a afectar algo y se ha visto en días pasados además de que hay muchos factores ¿no? construcciones como siempre en el área entonces más esto por su parte el dispositivo especial establecido por la DGT se centra hoy en permitir la llegada de esos asistentes a la cumbre desde los aeropuertos de Barajas y Torrejón de Ardoz a sus respectivos hoteles ubicados en su mayoría en el Paseo de la Castellana con una fuerte presencia policial acordonada donde solo pueden acceder los asistentes a la cumbre en sus respectivos vehículos por lo que les recomendamos que en la medida de lo posible utilicen el metro y el cercanías reforzados con este fin Gracias Javier y por último tanta cumbre no nos puede hacer olvidar una cuestión importante Federico que va a tener lugar esta tarde en el Congreso donde Podemos va a llevar su ataque a la concertada Bueno es que no paran no paran ahora ya sé con dónde van a hablar lo de Ceuta y Melilla en el Prado debajo de los fusilamientos del 3 de mayo Claro sí está el cuadro ahí con todos los muertos ahí abajo disparándole al tío que tiene una pinta rara medio subsahariano Eso yo lo quiero Mentira total y este Héctor Gómez de dónde viene Pues es canario creo ¿no? Sí pero eso no es argumento Desde luego desde luego el nivel es nivel lastra un poquito mejor que lastra No sé yo yo lo veo yo lo veo que insistiendo lastre en fin bueno vamos a ver Verónica esta mañana te oía lo del Museo Ruina no se puede llamar museo vamos a llamarle la Ruina Rocío Jurado no es todavía ni museo claro porque hasta que no se inaugure en sí no sabemos supuestamente el día 2 de julio abre sus puertas ¿qué pasa? que no hay ni hora ni se sabe la venta de entradas donde conseguir ni nada ni nada entonces lo que dicen es que claro cómo puede ser que a 4 días porque ya estamos a martes 5 días justo para que se abran las puertas no haya ninguna información más que el día y luego por otra parte lo has explicado hace un momento lo que ocurre con todo lo que pasa en el consistorio de aumentar la cuantía que subieron de golpe en un arreglo por los dos años que al estar cerrado claro no se ha pagado ¿qué pasa? que ahora al abrirlo pues me imagino que ese acuerdo firmado tienen que darle la cuantía total que son 150.000 euros de 2020 a 2025 ¿qué pasa? estamos en 2022 pues tienen que juntar el máximo dinero posible para pagar bueno pero es una barbaridad porque Chipiona pues bien oye estamos hablando de mucho dinero Chipiona se queja de que claro tiene que quitarle partida hasta el turismo y otras cuantas cosas para poder pagar lo que viene siendo el museo del cual todavía no sabemos nada de él entonces pues vamos a ver qué podemos saber de esto es fascinante es fascinante entre otras cosas que están pasando pero es que todo en la crónica rosa es ya se mezcla todo en crónica rosa absolutamente pero esto es un caso de malversación de fondos públicos descarado descarado y sabe el jurado que es la del PP que ha sido alcaldesa que ahora está en la oposición que habló con Rocío Carrasco en su día porque recordemos que esto lleva 11 años el museo hace 11 años que empezó este proyecto y el piano lo llevó a Amador y luego pasó a manos de Carrasco y Fidel entonces ahí ha quedado Gandhi y veremos qué pasa yo estoy expectante por ver el día 2 que estén todos los medios concentrados en la puerta y que de repente digan pues yo lo mejor es lo que decía no sé si ha sido esta mujer de Pepe o quién dice vamos a ver el mayor disgusto que le podían dar en vida a Rocío Jurado es inaugurar algo sobre ella y que la familia no acudiera exacto que no va a haber familia nadie nadie Gandhi y la nena que de hecho la gente de Chipiona claro también dice que Rocío Jurado que era una mujer más cercana que digamos que no están bien tampoco por decir pues no es que no va a haber ningún familiar llevaba 14 años sin ir Rocío Carrasco hasta que tuvo que hacer un clip el pasado año que fue a hacer el avance por el camino de piedras ese maravilloso con el faro madre mía que espectáculo aquel el faro es bonito Federico el faro sí el faro no lo doy Rocío pues lo estropea un poco pero bueno bastante bueno y hay más cosas hay más cosas porque me tienes que decir si adelanta primero lo de Cantora que vendían Cantora Cantora Kiko no tiene ni idea Pakirri no tiene ni idea lo ha puesto en manos lo dijimos aquí hombre pero a quién se le ocurre pero la cosa es él ya no tenía ni idea entonces ya él ha tenido que llamar a los abogados y decir oye qué pasa aquí a ver si me van a hacer la 314 y él ya ahí estará no sé si buscando y mañana exclusivas que mañana es día de revistas se avanza una exclusiva de la hija Diana María Aldón dijeron que podía haber exclusiva y una cosa más es que hay muchos temas Rocito Rocitín perdón y Gloria Camila juntas en un plato por primera vez qué te parece ese dúo dinámico a mí me gusta más Gloria Camila pero juntas no están mal está muy veamos ahí una sección en un futuro de ellas en la televisión hombre mira yo creo que lo próximo es declarar maltratador a Ortega Cano y lo siguiente es Pili Mili pues tal y cual ya verás su sección pero claro pues vamos a ver que además dirán pester del maltratador bueno yo no ese no eso no porque Gloria Camila es formal al pobre Ortega Cano lo van a machacar a su padre Gloria Camila le adora sí pues es un buen hombre es un buen hombre yo creo que son las defensoras ahora mismo de Ortega Cano la verdad a mí lo de verlas en un canapé de colorines creo que bueno luego hablaremos porque ahí se habla de otra exclusiva que va a ser tremenda también contra Anabel Pantoja aquí todas las exclusivas son para atacar a alguien Federico piensa que Omar Montes está muy dolido o sea el negro está muy dolido porque claro ha visto a su reciente mujer con uno que encima se parece un poco a él y que encima se ha dejado llevar por el por la pasión en supervivientes que no es fácil con el hambre que pasan sí entonces bueno pues está dolido ¿no? tengo que mañana yo voy a venir una hora antes porque claro con todas las exclusivas que tenemos yo es que voy a tener bueno es que es tremendo ha sido irse Isabel ¡buapa! y se nos ha venido puede pasar no sé qué tiene Isabel que se va y tiene que volver pues que las tiene sujetando y tal para administrarlas se va y nos viene todo de golpe en fin vamos ya es la mañana es radio